¡Buenos días! ¡Buenos días! Usted vaya de mando porque tenemos tres certificados que usted puede llevarse el día de hoy y disfrutar de una exquisita hamburguesa con expertos en la materia como son nuestros amigos de Burgen Gold. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos los televidentes! ¡Buenos días, Nicaragua! Un placer, como siempre, estar aquí en este programa apoyando las diferentes dinámicas y, pues, ¿qué más para hacerlo el Día del Padre? ¡Vos verás qué bonito es ser padre! ¡No, es tremendo! Y más, obsequiarle algo delicioso, sabroso, exquisito como son hamburguesas de Burgen Gold. ¡Qué bárbaro! Y con esa foto ya me está dando más hambre. Es tremendo. Todos los que somos papás sabemos que nos encanta que nos conmemoren, que nos celebre, pero también apreciamos el poder darle la seguridad, el poder a nuestra casa. Es parte esencial. Oye, me estabas comentando que obviamente ustedes ya no son hamburguesas, ustedes se han ampliado y tienen una variedad de productos y ahora están empezando con uno nuevo. Coméntanos, por favor, para que vayan a disfrutar. Y ahora acabamos de aperturar una marca nueva que se dedica exclusivamente a lo que es alitas. ¿A las alitas? Alitas, alitas picantes, alitas rostizadas, a la barbecue, la famosa alita en salsa, búfalo, delicioso, nubes de pollo, todo lo que tiene que ver con eso. De hecho, se llama Crow Wings. Ok. Entonces, está en el mismo lugar, en el mismo establecimiento donde está Burgen Gold. Entonces, usted cuando entre al restaurante, al local, usted se va a encontrar con dos menús en los cuales uno está exclusivamente todas las promociones de hamburguesas, desde una persona hasta seis personas. Y en el otro menú va a encontrar todo el menú variado de alitas que tenemos. De Crow Wings. Y de nubes de pollo, sí, a través de Crow Wings. Van a poner. Entonces, ahí está muy bien. Venga, llamen, 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 por favor. Los números ahí están en estudio, en pantalla. Ya lo van a poner para que usted pueda llamar. Tenemos tres certificados para agregar ahorita. Y usted también puede llevarse para que vaya a disfrutar de no solo las hamburguesas. Ahora está en el nuevo opción, nubes, alitas, en las diferentes formas, en salsa. También, que es mejor con el sabor, la atención y la creatividad que tienen nuestros amigos de Burgen Gold y Crow Wings, que es parte ahora de esta gran familia. Bueno, mañana tiene ingresas de sorpresa. Usted va, ¿desde qué hora lo va a estar aperturando mañana? Y también el delivery, que es importante. Y usted, con el delivery que tienen, pues le dan la oportunidad en que no pueda llegar, pues perfectamente desde ya hacer su adquisición mañana para poder disfrutar. Sí, nosotros estamos atendiendo en un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Ok. Mañana igual, por ser día el padre, le dan igual. Mañana igual, va a ser día el padre. La promoción que nosotros traemos para el día de mañana es un combo que se llama combo facherito. ¿Combo? Facherito. Ok. Le pusimos así porque los padres tienen que ser elegantes. Así es. Hermoso. Facherito. Y facherito. Entonces, tenemos ese combo incluye hamburguesa, papa y sella la rostizada ya, incluyendo a Crow Wings. Ah, qué lindo. Con una bebida familiar o una bebida de gaseosa, podemos decir, en tamaño de un litro. Ok. Entonces, significa que este combo, este paquete que tienen para mañana para conmemorar el día del padre, pues lleva hamburguesa y lleva alita y lleva también bebida. Qué mejor que esté esto en delivery, ¿también lo pueden solicitar? Sí. Al número 7657-6448 nos pueden perfectamente solicitar el pedido del combo facherito o otras opciones que tenemos ya con paquetes familiares más grandes que también están combinados hamburguesas con alita. Uy, me encanta porque no es la primera vez que tenemos, porque ya tenemos, como vos le decías al inicio, pues ustedes siempre han sido parte esencial de apoyarnos en las diferentes promociones y hemos visto el crecer y hemos visto pues este avance que han venido ustedes llevando a cabo y me encanta porque obviamente ahí se mira la fidelidad de la clientela, se mira que a la gente le ha encantado, le gusta el sazón, le gusta el sabor, le gusta la presentación y el tamaño, que es muy importante, más en las hamburguesas. Entonces, ustedes obviamente ahora empiezan con este nuevo segmento de alitas para que pueda la población perfectamente solicitarlo y esto está también en todos, obviamente en todos los horarios y desde las redes sociales también ustedes tienen diferentes dinámicas para que las personas puedan también desde ahí aplicar. Sí, nosotros también hacemos dinámica en directo en los Facebook Live de la página, de la página. También nos apoyamos bastante con las ventas en plataformas, también nos pueden buscar por ahí y también nos pueden pedir a través del WhatsApp siempre sin ningún problema. Y algo que se me había olvidado mencionarte es que ahora nuestras papas fritas las producimos nosotros mismos. ¡Epa! Son más comerciales que antes. Antes pues, sí, vamos a decirlo, teníamos que comprarlas ya elaboradas. Correcto. Hoy, en actualidad, pues después de varios estudios y todo, logramos dar el punto esencial en las papas. Y me encanta, qué bueno. Ahí, eso es lo importante. Eso es donde ve lo que estos días platicamos por acá en el seco con otro invitado, el darle un valor agregado a tu servicio y qué mejor que usted pueda aprovechar ahora y disfrutar sabor 100% elaborado de Burger Gold en papitas, donde usted va a poder disfrutar de esa mezcla y que es secreta, me imagino, la receta y el sabor en sus pedidos, no solo acompañando a la hamburguesa, pero también acompañando a Litas, que es mejor con nuestro amigo de Burger Gold y también con Winsken, cuáles ellos son parte de esta gran familia. Y ya tenemos la primera ganadora. Sigan llamando porque me quedan dos. Perla Mendoza Medrano, del barrio Milagro de Dios. Milagro de Dios, Milagro de Dios, Milagro de Dios. ¿Por acá o allá? Estoy sacando cuenta. Milagro de Dios. Por acá, ¿verdad? Por el Iván. Por el Iván, ¿verdad? Por ahí, ahí está. Ahí está, no estamos tan perdidos. Del Milagro de Dios, para la cadena que se pueda abocar también de forma presencial y poder llegar. Presencial estamos ubicados de los semáforos del Colonial, una cuadra al norte, 20 baras abajo, a mano derecha, ahí va a poder ver el restaurante, las mesas, el ambiente esencial, bonito, acogedor. 11 de la mañana, 10 de la noche, así es verdad. Sí, 11 de la mañana, 10 de la noche. Sigan llamando, sigan llamando, que me queda todavía uno. El segundo es, me encanta, aquí te das cuenta la fidelidad. Hay también la teleaudiencia que está regada por toda la capital y el país. Steven Antonio Pérez Lezano, no, Lezama, perdón, Barrio René Cisneros. Al René Cisneros, ese está más cerca, ese está más cerca, ese está más por acá. Barrio René Cisneros, saludos, mi estimado. Usted también es feliz ganador, ya saben, tienen que traer su célula, por favor. Y así, sigan llamando, sigan llamando, todavía, porque todavía me queda una para que usted pueda hablar. Ok, y mi estimado, bueno, se lo ganó Steve, oíste, esto cae el estudio. Entonces, Steve, pues, en las redes sociales, ¿cómo aparecen también? En las redes sociales, en Facebook estamos como Burger Gold y Growings. En Instagram estamos como Burger Gold Nicaragua y en TikTok como Burger Gold. Ok, a Epa, también están en TikTok, oíme, eso es bueno. Claro, tenemos TikTok. Están en todas las plataformas. Sí, de hecho, también tenemos en YouTube, que casi no las promovemos mucho, pero nos pueden encontrar como rmr.bg. Ok, entonces están en todas las redes. Usted nos pide la oportunidad de disfrutar de Google Go y sobre todo el poder aprovechar de este nuevo servicio con COVID y, además, el día de mañana, pedir este combo, dos hamburguesas, alitas, papas, bebidas, para que conmemore el Día del Parque con la especialidad de nuestros amigos como es Burger Gold, que te ofrecen calidad en su hamburguesa. Y ahora, papas 100% originales de ellos. La tercera, Andrea Acuña Araica, Barrio Santa Rosa, que se llama cerca de ustedes, que se llama cerca de ustedes, para que miren, pues, oíste, cercanita, ya se va a ir caminando esta señora, es más fácil. Los traen su sede, ya saben, retienen certificado, y así se me van a conmemorar el Día del Parque. Viste más, muchas gracias. A ustedes. Siempre un gusto, y mañana sigan llamando, porque tenemos la promoción todo el día mañana, para que usted, no todo el día, toda la revista mañana, para que usted pueda ser ganador, sigan llamando todo el día de hoy, ya saben, mandando también en Facebook Noticias 12, el nombre de su papá, un comentario, y por qué quiere ser ganador de los premios que tenemos mañana a 23, conmemorando el Día del Parque en la revista Buenos Días de Nicaragua y en la familia de Nicavisión Canal 12. Les espero mañana, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.